Fui un ciego por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo, me perdí en otros labios caí Todo fue un juego y destrocé tu corazón Me arrepiento, se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno, que dejó en el silencio a mi sol Como detengo, este camino de dolor Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo, me va dejando en ese sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad ¿Cómo cambió esta cruel realidad con tu adiós? Soy un extraño, sin tu amor que evitaba mi voz Me estoy quemando, no queda nada entre los dos Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo, me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Me estoy muriendo, cayendo en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en este sueño mal herido Cuando te fuiste, cayendo en este sueño mal herido Cuando te fuiste, cayendo en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en este sueño mal herido